Este éxito internacional es producto de que la película debe ser de altísima calidad, pero bueno, habrá que felicitar también a la distribuidora, en fin, mover una película a través del mundo no es fácil. No, 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 es donde más orgullosos nos sentimos, nosotros desde el comienzo, hace más de 10 años que empezamos con este proyecto, nuestra idea general era justamente mostrar al mundo que en Argentina podíamos hacer proyectos de primera calidad y la verdad lo estamos logrando, se estrenó en la mitad de los países del mundo y desde el 2015 para acá es la película argentina que alrededor del mundo mejor le fue, así que nos llena de orgullo, nos fue súper contentos. En Francia se estrenó en más de 540 salas, récord absoluto con una película argentina en la historia. La verdad que no podemos creer lo que está pasando, fruto de mucho esfuerzo. Es una peli que está doblada más de 20 idiomas y bueno, como dijo Jeje, ya se estrenó en como 30 países y quedan más de 30 por estrenarse ahora en este semestre, así que nada, súper contentos y emocionados de poder escuchar a nuestros personajes hablar en idiomas tan diversos. Claro, y ¿cuánto tiempo tardaron para realizar esta película, chicos? ¿Y los costos que han manejado? Los costos, muy, muy, muy altos. Y los tiempos en producirla tardamos casi cuatro años, trabajaron más de 500 artistas de Argentina y de todo el mundo. La verdad que nosotros somos la cara visible, pero para hacer una película de animación hay una cantidad de gente apasionada y talentosa que le puso todo, 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 todo para que esto sea una realidad. Inclusive argentinos que estaban en el exterior que pusieron en pausa sus trabajos en Londres, en España, en Canadá para sumarse a esta épica. Y nos estuvimos muy orgullosos de poder estar mostrando esta calidad que podemos tener desde nuestro país para el mundo. Bueno, pero ustedes hablan de costos, hablan de gente comprometida. ¿Cómo llegan a gigantes? Porque me imagino que esto no fue soplar y hacer botella. Ustedes ya vienen con una historia, con una historia de picar la piedra, ¿no es cierto? De a poco. Exactamente. Mirá, este recorrido empezó hace como 15 años cuando tuvimos la primera idea, digamos, escribimos un tratamiento. Y el primer tiempo fue a entender cómo funcionaba el mercado para ver qué es lo que teníamos que hacer. Así que dos o tres años después, ya con un guión, salimos a recorrer mercados. Y en el mercado de Cannes, en el 2016, conocimos a los que después serían nuestros socios alemanes y nuestros coproductores. Pero después tuvimos siete años para lograr la financiación del proyecto. Opa. O sea, porque es producir de forma... ¡Qué barba! Producir animación es muy complejo y muy caro y producir de forma independiente mucho más. ¿Y sí? Entonces, nada, tuvimos que armar como el rompecabezas financiero para lograrlo. Trabajamos con dos estudios en Alemania, uno en España y el otro en Argentina. Y bueno, después de esos siete años, cerramos la financiación y pudimos empezar a producir y estuvimos más de tres años y medio produciendo. ¡Qué convicción! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso el esfuerzo! Y también nosotros tenemos un antecedente en la Argentina que es Metegol. Y ahora esta realmente es algo que nos enorgullece tenerlos y que también ha sido un gran trabajo. Pero también esta película en el mundo se conoce como Gigantes de la Mancha, que tiene mucho que ver con el cuento que, bueno, muchos hemos leído desde muy niños. Y quiero que ustedes me digan cuál es el condimento que quieren expresar a través de esta película y cuál es el mensaje. Mirá, la película tiene como un doble mensaje. Habla de... El mensaje principal... Tenemos acá un niño de tres años que... Pobrecito, claro. No, queremos que haya un mensaje que más nos toca la fibra a toda la gente que la está haciendo ver, que tiene que ver un poco con el amor fraternal, con la amistad, con la empatía, la solidaridad. Me parece que estamos atravesando una época donde los niños escuchan un poco más de este tipo de películas que, nada, les cuenten un poco más lo que para nosotros sea natural. En esta época que hablaba de la amistad, de ese amigo por la que se juega todo por el todo. Los chicos están viendo más... En épocas tan encerrados, donde estuvieron en pandemia. Hay muchos fomentos de las redes, al individualismo. Así que nos parecía que hacer una película que se trate más de la comunidad de... Hermoso. De todo hacia el otro. Parece que es un mensaje que es, en este momento, súper necesario. Y después en relación a lo del Quijote, sí. Porque el protagonista es el tátara, 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 nieto de un Quijote. Claro. Algo... Pero sí toma el legado, ¿no? Los valores. Y que para nosotros es súper importante los valores que este libro de 500 años está tan vigente hoy. Y que habla de eso, de la nobleza, de lo importante de la vida, ¿no? Buenísimo. Bueno, si está Florencia ahí cerquita, la última, brevemente. Son hombre y mujer, son marido y esposa, son productora y director. ¿Quién manda? No, lo lindo de esto es que es un verdadero equipo y es un equipo parejo y yo creo que por eso funciona. Felicitaciones. Me parece que el que manda es el de abajo. El que está ahí, al que no se ve, al costado. Es así. Es una infantocracia en este momento. Infantocracia, qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, y van a tener un espectador de lujo en la película. Les mando un beso grande. Felicitaciones, un aplauso, che, para esta gente. Un aplauso. Existoso, talentoso. Estamos entrando en la tercera semana, así que apúrense. Así la peli permanece en la sala. Y nada, esperamos que les encante.